Ayer por la noche dio inicio a una nueva temporada de La Voz México, en donde varias de las mejores voces de nuestro país desfilaron por las audiciones para ser elegidos por los coaches María José, Jesús Navarro, Edith Marqués y por supuesto el gran Miguel Bosé. Sabemos la calidad que tiene cada uno de ellos, pero los fans se sintieron extrañados por una cosa. Parece que la voz de Miguel Bosé no está en el mejor momento de su carrera, y de esto nos dimos cuenta en su número musical de la noche de estreno del programa. ¿Qué es lo que le ocurre al coach de La Voz México? Esto es lo que sabemos. Hace un par de meses, el cantante de 65 años habló abiertamente en una entrevista que tuvo con Jordi Évole en La Sexta, un programa español, sobre un trastorno que padece que le impide no solo cantar, sino hablar con normalidad. Te sorprenderá saber que el padecimiento que afecta al ahora coach de La Voz México tiene su raíz en lo emocional, según el mismo cantante, y confesó que esto ocurrió por problemas personales que había tenido con su antigua pareja Nacho Palau. En términos médicos, el trastorno que padece el intérprete de amante bandido es llamado disfonía psicógena. Esta es una alteración de la voz muy poco frecuente, en la que no existe una lesión anatómica o neurológica, y es producida por una serie de eventos traumáticos en la persona. Algunos de ellos pueden ser sucesos estresantes de la vida, dificultades en las relaciones familiares o interpersonales, estrés y ansiedad, depresión, bajo estado de ánimo e impotencia, exceso de responsabilidades, baja autoestima y falta de autoconfianza. Cabe mencionar que el paciente con esta afectación pudo haber vivido más de una de estas características, las cuales en ocasiones van ligadas entre sí o es una consecuencia directa de la otra. El tratamiento para esto es una atención psicológica pertinente o incluso psiquiátrica si el caso es necesario. Durante la entrevista de Jordi a Miguel Bosé, el presentador también le preguntó si es que ahora podría dar una gira o incluso grabar un nuevo disco, a lo que el coach de La Voz México explicó que lo primero no sería posible, pero que a finales de este 2021 o para el próximo año podría estar totalmente recuperado. Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluck.mx.